Llegó el momento de entrenar y con quién vinimos con Celia Botarini. Hay gente que recién está llegando acá al partido de la costa, le damos la bienvenida y acá tenemos un lugar, un gimnasio, donde se puede entrenar en cualquier momento. Ya arrancamos con todo, está bueno que la gente que viene a vacacionar también se ocupa un poco de uno y ya tenemos gente que se ha notado, que viene a consultar y fue bastante movido también y está bueno, está bueno que la entendieron que la verdad que hay que ocuparse un poco de uno. Bueno, y al momento de ponerse en movimiento, uno puede pensar distintas cuestiones, de arrancar de cero o bueno, si ya uno viene entrenando, ¿en qué disciplina se puede anotar? Sí, la gente viene, es decir, muchos si bien vienen con rutina, igual acá hay profesores todos los días, digamos, del momento que está abierto acá el gimnasio, siempre para acompañar y bueno, pueden venir con rutinas o no, también vienen para clases, hay gente que sí, por ahí la primera vez y ellos vieron que buena onda creyó y los invitamos a que vengan a probar las clases, bueno, tenemos varias en grupales, localizada, de crofit y después está la parte de musculación, que bueno, también hay personalizados y todo con distintos profes, ¿no? Bueno, y el horario que manejan ustedes, ¿cuál es? Es de 8 a 22, 30 horas, de lunes a sábado. En todos los días, en cualquier momento, se puede uno ponerse a entrenar, ¿no? Sí, sí, en cualquier horario siempre hay profes, alguien que los recibe y listo para acompañarlos. Bueno, y después a poner, uno siempre va poniendo excusas de que hace calor, que hace frío, que está lloviendo, lo que sea. Bueno, ¿qué consejos hacemos para alentar a la gente? Bueno, primero, antes que nada, siempre uno cuando dice, no es una frase, sino que es verdad, a veces uno pone excusa y queda lo último, lo que es para uno que es, la verdad que es importante. Creo que, bueno, la pandemia se entendió un poco más que hay que ocuparse, hay que moverse, porque ahí está todo. Y después, sí, empezar de a poco, decir, animarse, animarse. Si a vos no te gusta, entrás a un lugar y no te gusta, bueno, elegí otro que se tiene que ocupar. Vos cuando entras a un lugar, tienen que ocuparse vos. Y las primeras clases siempre yo a todos les digo, siempre es mejor de menos a más y a poquito, hasta que uno se va encontrándole la vuelta, se va familiarizando con el profe, con los elementos, con todo, pero no hay que tener miedo. Siempre hay que buscar, hay que buscar un momentito para dejar las excusas de lado y empezar a entrenar. ¡Gracias!